La idea es que esto se hizo durante un tiempo en la historia del cine, un tiempo muy corto, sobre todo a partir de 1915. Entonces, en ese momento, como el cine era mudo, lo que se hacía era que cuando se proyectaban las películas en las salas se ponía algún músico a tocar. Lo más típico es el pianista solo, pero también había entríos, cuartetos, quintetos de música clásica, de jazz. Nos remontamos a ese periodo de la historia del cine, salvo que nosotros estamos creando la banda sonora exclusivamente para la película. Es algo muy actual, porque siempre va a suceder en el momento que una persona entra a la sala, se sienta y está la música sonando en directo. Es ponerse de pleno al fenómeno del cine. El cine es cine y el cine es en gran pantalla. Sí. ¡Gracias!